Y bueno, vamos ya con la tercera murga participante de esta noche. Venga, vamos allá. ¿Dónde está la gente de ICO? ¿La gente de ICO dónde está? Que levante la mano la gente de ICO. Ahí, situado. Venga. La tienes levantada hace un rato ya. Las tenemos allá, las tenemos allá. Son 63 componentes que esta noche lucirán la fantasía. Sé a dónde voy y sé de dónde vengo. Con la maleta llena de recuerdos vibrantes, pongo rumbo al carnaval de Payaso Migrante. Diseño de David Gachi. Bajo la dirección de José Antonio Vera Hernández, nos interpretarán los temas estadísticamente hablando y la ruleta de la fortuna del letrista José González Luis, con dirección musical de Xerac Casanova. Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Los Tiralenguas! Hay cuentos que tienen final feliz. ¡Los Tiralenguas! Hay otros que te dan una lección. Hay quien quiera volar contigo, sí. Hay quien quiera educar tu progresión. Hay quien jamás hoy no podrá entender. Y evita un juicio dando su opinión. Yo solo pido escuchar nuestra voz. ¿Qué haría si tú quieres progresar? Si trabajas de verdad, día y noche sin parar. Tu alma se derribe en carnaval y te sientes atrapado donde ya no es tu lugar. No voy a permitir dejar a un lado todo lo que me ilusione y me pueda hacer feliz. Por miedo a pensar en qué dirán y me pueda criticar por lo que yo decidí. Hoy siento que ya es hora de cambiar porque estaba mal y atado siempre en el mismo lugar. Quizás aquel gigante que cree se murió desde hace años y no tiene vuelta atrás. Son muchos años viendo el devenir. El tiempo pone todo en su lugar. Eternamente siempre agradecido y hoy volvemos a pensar. Eternamente siempre agradecido y hoy volvemos a pensar. Vengo en busca de tu carcajada, quiero hacerte feliz. Un payaso con la cara pintada, hoy ha llegado hasta aquí. Con trompeta voy, ya a tu lado estoy. Más de treinta años, pero el tiempo estoy. Pero el momento, el momento, el momento, el momento, comenzó. Juntos, como no. Monclo, han llegado disfrazados. Monclo, de payasos a tu lado. Monclo, de payasos, carnaval, disfrazados. En la lengua llegan llaves para allá Bala a su carnavaco En la lengua en llaves para allá Bala a su carnavaco ¡Tú más, más! ¡Tú más, más! ¡Tú más, más! ¡Tú más, más! Un sueño de pequeño siempre va a ser vivas, pintarme de payaso y marchar para ti Venía a la fuera, saluda, mamá, mamá, y hoy los tirales más son una realidad Cantando melodías con un ritmo en compás, luciendo fantasía y un color especial Y el hijo de momento va a poderte decir que soy un tiralecua y para el son así Oye, tiralecua, soy baila, con esta canción para más, a dos y para diez ¿Qué le va a gustar? ¡Tú miras el carnaval! En febrero busca tu disfraz, sensaciones que disfrutarás con tiralecua el carnaval Oye, tiralecua, soy baila, con esta canción para más, a dos y para diez ¿Qué le va a gustar? ¡Tú miras el carnaval! En febrero busca tu disfraz, sensaciones que disfrutarás con tiralecua el carnaval ¡Suscríbete al carnaval! Su 53 de la canción para más, a dos y para cien En el carnaval más grande del mundo Nada, vamos con nuestro primer tema Y no han pensado que siempre Para todos buscamos una estadística Pues bueno, basándonos en ese hilo conductor Hemos traído un tema Estadísticamente hablando Y va dedicada para todos ustedes Gracias Para hacer un tema murieron Aquí los primeros buscan la idea Y los datos me dicen que a veces Más de la mitad no vale la pena La murga dedica un 40% del año A ensayar cuatro temas Estadísticamente sabemos que son malas noches De risas y fiestas De risas rompiéndose el coco Buscando la frase más adecuada Pero diga que sea perfecta Y se enamore toda la grada Estadísticamente sabemos que eso al final No sirve de nada Todo el mundo se va a la cantina Bebe cerveza y no escucha nada Estadística tuve Los concursos que han pasado cada año Yo he escuchado que el nivel baja peor Estadística demuestra descontento general Estadística representa un recinto a reventar Estadística tuve Todo ha sido ya estudiado Todo queda analizado Inclusive el carnaval Estadística no dice que aquí nunca ganará Una murga femenina Aunque no merezca más Otra siempre ganará Ganaría pa' unida A una estadística propia Y es todo un problema Con la inmigración que no cesa Hay la gente en el mar Que la vida se juega Llevamos un año de récord De récord de entrada en cayuco Ya ves que el gobierno de España Parece que eso se la sopla mucho Los centros están desbordados Y aquí la estadística sigue diciendo El pueblo canario es muy solidario Y siempre lo seguirá siendo Se vale de esto el gobierno Y luego el ministro declara Que son suficientes los medios Pero aquí no viene para dar la cara Yo veo estadísticamente Que da igual el gobierno El color Fue para ocupar ese puesto Cuanto más inútil tú seas ¡Begor! 25.000 personas Que hace un año aquí llegaron Que más de un 8% Que los datos aumentan Que le digan a Cruz Roja Que hay que medio suficiente Cuando vas a los cristianos Y en el suelo está esperando ¡Bien! Esa gente La estadística no me No es la estadística no me No es la estadística no me ¡Bien! ¡Aaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Habla de 10, 1 segundo, Para ver cocina! ¡Habla de 10, 1 segundo, ¡Habla de 10, 1 segundo, A veces saben de estadística y pueden decir Que solo viendo este gráfico usted sabría De qué se trata lo que yo quiero enseñarle ahí Y bien se bien, los datos no están trucados Han dado ese resultado, te juro que no mentir Y que esto es lo que hemos investigado Lo que hemos analizado Y siempre nos sale así El carnaval de las palmas Frente a los de mi tierra La estadística dice que siempre allí ha sido una mierda Si un religión te lo quiero Derribarlo a pedradas Estadísticamente el cenizo en eso es una pasada Mira, sin flan, se coge el melillo Me manda así, no vas a pedir ni tú a joder la viña Mira pa' allá Ami y el gobierno con la letra en Canarias Lleva toda la vida estudiando esto y nunca la acaba Luego llega un culetá y le duele la espalda Eso lluvia segura y los datos, coño, aquí no engañan Hay datos señores que reflejan la riqueza de la gente más pudiente De esos que tienen empresa y han crecido últimamente Y a base de escarchados ellos son un referente La fortuna de Amancio aumentó nuevamente Con talleres en Asia explotando a la gente O también el Mercadona que factura millones Te sube el precio de la comida y la zona al cuello ellos te ponen Las aerolíneas, los billetes han inflado Es un 30 más por ciento lo que no se está costando Ellos siguen alegando que esto es cosa del mercado Esto es cosa solo de ellos Y un arraco ha montado La gasolina y el descuento del gobierno Otro descuento pa' engañarnos Pues lo pagan tus impuestos El barril bajo su precio Pero sigo yo pagando Una pasta pa' que otro Coño, hoy se te jorran dos Suben sus datos y con ellos su fortuna Nada podemos hacer contra caraduras La sociedad viviendo al día y al cara Ellos hacen esto pa' meternos la tocada Es el dinero y la puta Van y sea una lacra social Si tuviera que elegir unos datos Se los quiero hablar Tengo claro y unos cuantos en los que debo pensar Unos datos que me asustan Cada vez soy más Esos datos que reflejan nuestra realidad La vivienda en Canarias es asunto de una gran preocupación Con los precios de alquileres Con las nubes y con la jodida inflación Ya no hay quien alquile o se meta a comprar una vivienda aquí Hago coño yo lo mismo en Tenerife Que en Madrid Otro dato que preocupa desde siempre es el sueldo en general El canario lleva años a la cola Baja por un sueldo indecente No consigue una secta que alimente Quien admira una vivienda dignamente Que se joda de por vida eternamente La califica real tienes aquí La de Miguel 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 Bueno Muchas gracias Estamos encantadísimos De poder estar hoy aquí En el carnaval de la tele A veces no ponemos la tele Y siempre son programas y programas Entonces ¿Quién quiere ir a un programa de la tele? Ven a yo, 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 yo Yo quiero ir A la ruleta De la fortuna Yo siempre quise ir A la tele A concursar Ganar dinero Héroe y sed En mi barrio popular Si debo escoger No tengo duda alguna Quisiera concursar Cursar en la ruleta De la fortuna Muy buenas noches Bienvenido al programa La ruleta La fortuna Va a poder jugar esta noche Usted con nosotros Sea bienvenido Con el resto de participantes Ya llegué a este programa Y me encuentro con más gente Ha venido aquí invitado De Moncloa el presidente De Cabildo de Mirla Rosa Dávila ha llegado Imposible que adivine El panel que hay preparado Bueno, bueno, señora presidenta Rosa Dávila A ver, por 50 euros Dígame ¿Qué letra quiere comprar? Uy, pues yo Voy a comprar La C La C de C de Ah, sí C C de cola C de cola, señora presidenta Tenemos Tres C En el siguiente panel Nos salieron 13 C de colas en la isla Promesa electoral Que en tres meses cambiaría C de cambio bestial La autopista y la vacía Ser de chistes será ¿Tú qué coño pretendías? Cerrar carriles y el problema mueve del lugar Se jode los que vienen de la zona lorquial Se jode los que suben porque estén a trabajar Y que se joda al norte como siempre una vez más Con la C Te compro, coño, tu cabezonería Con la C Te compro el circo de cabildo cada día Con la C Mejor callarse y evitar caña enchanada Con la C Ponte a currar y déjate de hablar bajada Siguiente partida, señor presidente Pedro Sánchez Usted por 100 euros ¿Qué letra va a comprar? Pues Yo mire usted Haciéndole caso al señor Feijó Voy a comprar la A De arrogante La A, señor presidente Tenemos en este panel 6A Querido presidente Pedro Sánchez Qué bien lo has hecho, tú hemos pensado Comprando sí la A de la amistía De la que tanto había renegado La A Comprarte tú y no te arrepientes La A de aprovecharte de la gente La A de amnistiar a delincuentes Vender España por ser presidente Ahora aplaudirán los de derecha Al ver que a Pedro Sánchez le he cantado La A también de Ayuso y la de Almeida La A de ancianos que murieron en Madrid En la residencia La A de antes, dije que ahora digo Es quien mejor define a la izquierda Y para oposición yo he encontrado Amargados, atricuados, agarrados, agarrados, acabados Bote, saquen, bote, todos ellos son La misma mierda Bueno, pues el siguiente en jugar es usted José Ricardo Por 50 euros, compra la letra Compro la S Como buen canario La que pronuncio mal S Tenemos siete S En el siguiente panel Como canario que yo soy Compro la S Pues se me acusa de que mal yo la utilizo Pues dicen que las Z se suenan iguales Pero lo siento Yo no cambiaré mi estilo Usando S Yo quisiera ser sincero Y aprovechar para mandar este mensaje A ver si sirve Y en oír lo que yo quiero Pues yo me niego a que hoy en día esto pase De que la muria y el carnaval siempre he pensado Solo cantamos de magonia sin sentido Él busca aplausos de momento cada año Pero no se si de eso algo habrá servido Pero no se si de eso algo habrá servido Si solo tengo un minuto en televisión Que el carnaval sabemos que el carnaval sabemos llegar a cualquier lado Quiero que escuchen lo que tienen el poder Y en poco tiempo quedará solucionado Maldita invención Maldita invención esa guerra Salvaje y sufrida por todos Los niños no tienen la culpa De toda esa mierda que inventas tú solo Solo le pedimos parar Silencio y el dolor Silencio y el dolor Nada más Sin matar Sin sangrar Sin sufrimiento en este mundo Que la vida Jodida Ya está Bueno pues señora presidenta Dígame usted ahora ¿Qué letra quiere comprar? ¿Letra? No Me la voy a jugar Voy a resolver ese panel Yo lo vi Ahí tiene que poner Los canarios son cada vez más pobres Pero más felices Señora presidenta Rosa Dávila Eso es ¡Correcto! Resuelto el panel Se le pejaron todas las dudas Y quedó aclarado Este titular que hace meses en prensa Leímos y vi publicado Ese titular que refleja lo que ya sabíamos desde hace años Nos toca sacar la sonrisa Pero viviremos siempre puteados Yo soy más feliz porque tengo la playa Y el sol siempre a 21 grados También porque tengo puerto en Granadilla Y ni un puto barco atracado Soy más feliz porque cada vez más el turista Elige Canaria Para llenarnos de mierda Mi tierra, mi monte, paisajes y calla Soy más feliz porque veo Que el turismo genera millones Y sigue pagando una mierda En la hotelería Los trabajadores Somos felices sabiendo Que ya el paro ha vuelto a bajar Porque nos han condenado a hacer en España Otro autónomo más Somos felices sabiendo Que somos la cola en educación Que vuelven a todos los años y medio Para una simple operación No pasa nada Sonrisa en la cara Y anímate coño un montón No tiene casa y trabajo Pero al menos tiene fiesta y reggaetón Sueldo de pena y contrato precario Tenemos cada vez hoy más No te preocupes Sonríe de nuevo Y no te vayas a quemar Más pobres pero felices Triste esta mentalidad Solo nos queda vivir resignados Y coño habrá que aguantar ¡Hasta allá! 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 ¡La, la, la, la! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! Ya me marcho señores, me voy pa'l carnaval Vuelve esta hermosa fiesta, yo quiero disfrutar Olvida los problemas, ya tanto cachachar La vida son dos días, no me voy a amargar Ya gozar, ya bailar, no lo dure, disfruta el carnaval Carnaval, 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 la fiesta de mis amores Con las manos hacia arriba, todas las aficiones Que ya los tiraremos, que les piden señores Con las manos hacia arriba, todas las aficiones Que ya los tiraremos, que les piden señores Y sin dudar, ponte un disfraz De carnaval, hay que gozar Y sin dudar, ponte un disfraz De carnaval, hay que gozar Carnaval, goza el carnaval Puede ser que quiero ver Tu cuerpo vibra Carnaval, goza el carnaval Puede ser que quiero ver Carnaval, goza el carnaval Muévete que quiero ver Tu cuerpo vibra Carnaval, goza el carnaval Muévete que quiero ver Tu cuerpo vibra Vamos a ver ese público Que se escuche Santa Cruz Que llegó el carnaval Carnaval, goza el carnaval Tu cuerpo vibra Vamos, reta Vamos, todos juntos Carnaval, goza el carnaval Carnaval, goza el carnaval Muévete que quiero ver Tu cuerpo vibra Carnaval, goza el carnaval Muévete que quiero ver Tu cuerpo vibra Sí, vi, vi, vi Carnaval, goza el carnaval Carnaval, goza el carnaval Carnaval, goza el carnaval Yo llevo el carnaval CC por Antarctica Films Argentina